Se da la partida de la octava y última del programa. Inmediatamente por el centro, Forfiesta busca la punta. Segundo, Rimsic Korsakov. En el tercer lugar, Maccabi. Cuarto, ganando terreno por dentro, Great Horse. A continuación, han dejado a Callejero. Así recorren los primeros 400 metros, Forfiesta marcha en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segundo ha quedado Great Horse. En el tercer puesto, se ubica Rimsic Korsakov. Luego Callejero, Maccabi. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros con Forfiesta en punta. Rimsic Korsakov ha pasado al segundo lugar. Por dentro lo hace Great Horse. Luego Callejero. En los últimos 250, Forfiesta en la punta. Forfiesta mantiene un cuerpo. Se acerca Rimsic Korsakov por dentro. En los últimos 100 metros, Forfiesta adelante. Forfiesta mantiene un cuerpo. Sigue bajando Rimsic Korsakov. Rimsic Korsakov por dentro. Alcanzó y dominó y llegaron. Rimsic Korsakov derrota Forfiesta. Tercero Callejero. Cuarto Great Horse. Luego remata Fittipaldi, Maccabi, el todopoderoso y Peter. Gana la octava del programa. El número tres, Rimsic Korsakov. Con la monta del jinete, José Reyes.